Hola a todos y bienvenidos una vez más a Dance Moms México Hola a todos y bienvenidos una vez más a Dance Moms México Antes de comenzar con el video te invito a que te suscribas para que así ya no te pierdas ningún video Estoy segura que más de un video te va a gustar si eres fanático de Dance Moms Y bueno, comencemos Christy fue una de las madres más controvertidas de Dance Moms Algunos la aman por su honestidad pero otros piensan que ella es una persona cruel y celosa Una escena más sorprendente fue la pelea que surgió entre Christy y Kelly Las mejores amigas en la temporada 3 Todo surgió porque Kelly no la llamó después de irse Christy mencionó en Twitter que solo la llamó una vez Y hirió sus sentimientos porque la extrañaba Incluso pensaba que Kelly estaba enojada por alguna razón y no sabía el por qué Una razón puede ser que las madres fingieron hacer una huelga para que las hijas de Kelly regresaran al estudio Pero en realidad estaban negociando para un salario más alto Incluso Christy le gritó a Paige en el estudio Cuando Chloe dejó caer su sombrero en el baile grupal Limonada temporada 3 episodio 6 Abby comenzó a gritarle a Chloe Christy comenzó a empacar y se fue gritándole a todos los fans al salir del edificio En Twitter Christy reveló que no se enojó por el sombrero Sino por la forma en que Chloe fue tratada por los productores y Abby Y con lo de los fans Ella no le gritaba a ellos que se alejaran de ella Sino que le gritaba a los camarógrafos Todo seguramente fue editado para hacerla ver más loca y desesperada Christy siempre pensaba que Abby saboteaba a Chloe Y no le daba coreografías competitivas No solo fue eso Christy mencionó que Abby intentaba hacer que los fans odiaran a Chloe cada semana Por ejemplo cuando la llamó víbora y no quiso decir su nombre en frente de todos Menciona que no quería que Chloe fuera importante en el programa No solo ella piensa eso También Jill dijo alguna vez que Abby no quería que los niños fueran famosos Sino solamente ella misma En la temporada 3 Abby le grita a Chloe por darle un autógrafo a una fan También Abby dijo que Chloe, Brooke y Paige eran perezosas y no tomaban clase A pesar de cómo manejaba las cosas Christy Al final el elenco son humanos y cometen errores La misma Christy dijo que había semanas muy malas para ella Y la presión emocional y el drama la hicieron enloquecer A Christy le preguntaron sobre si se arrepentía de algo en el programa Y mencionó que se arrepentía de burlarse de las personas Eso se refería a las groserías que le hacía a Abby También se arrepiente de haber dicho sobre las clases presenciales Ya que dijo que las clases en línea le funcionaban mejor por sus horarios apretados Incluso Chloe mencionó que su madre es muy controladora en cuanto a las clases de baile y trabajo Un gran error que cometió Christy no se emitió en Teble Ya que las madres de Ken Diapples mencionaron que Christy intentó estrangular a Kathy Dijeron que dejó a Kathy con moretones y las niñas quedaron traumatizadas por eso Aunque Christy dijo que no era verdad y las niñas no estaban presentes No sabemos la verdadera historia Algo positivo de ella es cuando hizo buenas cosas por las demás Que no mostraron mucho en televisión Admitió que es una persona completamente diferente Y también que hizo cosas horribles en el programa Un momento bueno es cuando ayuda a Paige a hacerse solo en el hotel También dijo que aunque bromeaba que bebía mucho Pero en realidad no es de ese tipo de personas En un en vivo de Facebook Admitió que nunca estuvo celosa de man ¿Qué piensas de todo esto al respecto? Piensa sobre Christy lo que dice Deja tu opinión sobre ella en los comentarios Dime si te cae bien, te cae mal O alguna opinión que tengas sobre ella Y bueno espero te haya gustado mucho este video Y si fue así no olvides dejar tu me gusta Suscribirte y activar las notificaciones Para que así ya no te pierdas ningún video Pues son de Dance Moms y tu bailarina favorita Recuerda que todas las redes sociales van a estar en la descripción de este video Y ahora sí nos vemos ¡Suscríbete y activar las notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!